¡Nocte! ¡Nocte! ¡Ganíamos los tres! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡No quédense pues! ¡Va atrás! ¡Ya vamos! ¡Va! ¡No toques! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Basta! ¡Basta! ¡Un poquito! ¡Un! ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Están solo! ¡Están solo! ¡Ven! 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 ¡Están solo! ¡Están solo! ¡Paremosla! ¡Ven! 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 ¡Cuidado! ¡Verón! ¡Ven! ¡Quéjejejejeje conar el mexicano! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video